Atentos al vídeo de hoy. ¿Merece la pena comprar el Brawl Pass? Vamos a salir de dudas y vamos a comprar el normal. En el caso de que lo compres te recomiendo que compres este porque el otro se puede activar prácticamente jugando. Todo lo que puedas conseguir jugando no merece la pena pagar por ello. Así que mucha gente cuando comienza se pregunta ¿merece la pena? Pues en situaciones normales sí merece la pena. Algún pase que otro no merece la pena pero normalmente sí. Sobre todo que es lo mejor, lo mejor, lo mejor que tiene. Aparte de conseguir los personajes nuevos como en este caso este personaje que es una auténtica pasada. La gente que se lo puede permitir lo compra y maxea cheta al personaje a niveles insospechados pero valen muchísimos muchísimos dólares. Vale vale mucho dinero. ¿Qué vamos a hacer? Una vez que completemos el pase que son dos meses prácticamente cuando llegan al final tienes que cada vez que subes un nivel con las misiones es espectacularmente fácil tienes como cajas big box infinitas prácticamente ¿vale? Entonces ¿qué pasa? Que cuando compras el pase te vienes aquí y tienes más misiones para completarnos ¿vale? Normalmente estas misiones están a la mitad y la otra mitad son del pase entonces subes nivel prácticamente a diario es una auténtica locura así que vamos a abrirlo vamos a conseguirlo aquí porque yo siempre recomiendo que cuando empiece a jugar juegues pruebes y metas el menor dinero posible ¿vale? Pero esto por ejemplo si merece la pena comprarlo si te lo puedes permitir que se puede comprar prácticamente con gemas ¿vale? Así que vamos a conseguir a esta skin que está muy guapa está muy chula vamos a abrir un mega box que son de las mejores podemos conseguir un brawler de los hiper épicos que de hecho en la tienda y para comprar uno aleatorio y es muy tentador ¿eh? La tienda está golosa la tienda está golosita hay muchas cosas para comprar bull 43 como estáis viendo para aceptar personajes brutal porque la cantidad de objeto que te da es el doble o el triple prácticamente la tienda la voy a enseñar hoy como estáis viendo tenemos aquí el brawler mítico y las skins están brutales están guapísimas el primo todas las skins del primo me gustan no han salido una skin del primo que no me haya gustado tenemos aquí otra que está un poquito más light ¿vale? esta de las que han salido es la que menos me gusta pero me gustan todas y como estáis viendo pues aquí tenemos para prácticamente a diario no aburrirte ¿vale? si tienes pasta y quieres jugar con pasta proletar no te vas a aburrir esto te lo aseguro pero vaya ya así que vamos a abrir todas las cositas que están por aquí disponibles y vamos a aplicar algunas cosas a ver si tenemos suerte y nos toca un mítico pasta vale powerpoint nanny 13 como estáis viendo ojo gadget de nita ni tan mal pueden ser lo más caro dentro de la tienda vamos a abrir el ping esto es algo que sí me hace ilusión el tema del ping porque está muy guay ojo tenemos el de cole de barley barley ya lo tengo bastante chetado tenemos skin tenemos cositas y aquí vamos a ver qué personaje qué brawler chetamos un poquito más extra un personaje que estoy utilizando mucho y que voy a hacer un par de vídeos dedicado a ello es el brawler que tenemos aquí pero es que primo es espectacularmente bueno no sé tío no sé vamos a meter la primo vamos a meter la primo porque es que de verdad vaya vaya a flipar vaya a flipar con lo que vamos a hacer de primo con primo vaya a flipar es que vamos a hacer unas cosas bestiales en el canal vamos a hacer unas cosas bestiales en el canal con el primo pero vaya que ti que es un personaje que patrolear viene brutal pero es que el primo tiene algo especial es un brawler que tiene algo especial la gente dice no es que para gemas no sirve que tal tiene algo especial no sé el que es pero tiene algo especial vale aquí tenemos coin no nos toca nada hiper mega épico de momento en esto que tenemos aquí en la parte de abajo que sin meter dinero no han salido tres personajes tres brawler desbloqueado y sin meter dinero vale o sea lo de abajo que gratis me ha salido mejor que lo de arriba por eso le digo que no hace falta no te obsesiones no te vuelvas loco o loca intentando meterle dinero porque no te hace falta es verdad que llegas más fácil pero no te hace falta así que vamos a ver las misiones como estáis viendo tenemos el evento tenemos zona de misiones tenemos la pro league esto es una locura no sé tenemos tantas cosas para hacer que no sé por dónde empezar pero bueno vamos a coger alguna forma de juego en forma de juego a ver el primo no hay nada del primo no hay nada ok le ganó una big game de momento está bastante guay todo lo que tenemos por aquí está todo entretenido todo me gusta y bueno vamos a explicarle cómo funciona el primo a esta gente jugamos con random vale vamos a añadirle dificultad vamos a jugar con random en vez de con amigos con gente del clan y vamos a ver al primo en acción ya está viendo que no lo tengo chetado no lo tengo más seado no lo tengo hiper mega atrofiado de habilidades de gache de nada vale lo tenemos simplemente básico y e incluso así está rotísimo este personaje es una maravilla este personaje es una maravilla el primo o no no venga rufus tú puedes haber hecho un cable de hecho un cable llega un poquito tarde tengo la cobertura por aquí arriba ahora aparece trabajo y reventadito se ha explicado que lo hemos explicado muy bien rufus sin obis y no había un juego antiguo que está súper guay es de un ninja creo que ese nombre puede ser por eso se llama sin obis está muy guay ese juego en serio el equipo rival juega aparece en equipo no son excesivamente bueno el otro día jugué con contra guay está por ejemplo guita y es muy bueno jugando en guita es buenísimo tío ayer fue con guita y es buenísimo mucha gente dice no que guita se prepara la partida no 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 es muy bueno muy bueno jugando no me lo esperaba cuando lo vi arriba normalmente no me fijo mucho los nombres de los rivales me fijo los nombres de la gente que juega conmigo de los dos compañeros que me ponen aquí en plan rango y cuando vi que había matado guita digo serio vamos me encanta esta foto de esta foto del primo así que con la partida ganada vamos soy el mejor vamos a darle aquí tenemos caviar del bueno vamos a abrir esto sobre todo por la pasta y el mega box aquí tengo un gran esperanza en que toque un objeto de los tocho pues ya todo que ya llevamos cuatro mega box para que toque algo bueno llevamos cuatro mínimo un gadget del primo me tiene que tocar y luego aparte un brawler ya es hora de que me toque un brawler aquí vale 40 de poco de momento la energía los powerpoint esto me están tocando menos antes me han llegado a tocar hasta 49 42 está bien bayron bayron un personaje está rotísimo para jugar en equipo qué mal tío bueno y bueno el otro personaje que puede marcar la diferencia actualmente como tenemos la cuenta es col con este gadget y el star powers así que vamos a marcar un poquito la diferencia y vamos a jugar la randomada vamos a jugar con los random que de momento los rivales cada vez son más difíciles tener en cuenta que ya estamos dentro del rango de 5.000 copitas y ahí ya se nota el nivel hay una de gente que está empezando a jugar ni nada aquí ya la gente que juega sabe lo que está haciendo ojo se lo aplicamos no lo explican que hacemos que lo explico donde lo explicas ya lo vamos viendo qué pasa aquí aquí cae este mío también y tú también pero bueno que os prensa y que os vayáis de rosita cosita que te piensas que te vayáis de rosita pues toma rosita o tomas rosita ojo vamos déjame respetame me fácil vital tú también caes el compi está haciendo un trabajo bueno en la competición un trabajo bueno me sorprende que hayamos encontrado random que jueguen en equipo más o menos bien tío me sorprende mucho me sorprende muchísimo que hayamos contrarrando que están jugando en equipo esto es lo que más me sorprende del mundo mundial estos dos se lo explicamos un poquito tienen ahí ellos la defensa que le hemos roto vale aunque no hayamos entrado tampoco en en mucho en mucho daño al rival ese personaje es buenísimo tío cuando tira cuando tira la esquina ese personaje es buenísimo venga vamos que estamos aquí troleando un poquito vamos a utilizar ya los gachas vamos a a tirar de gachete óptimo vale en equipo muy bien equipo y tenemos o tenemos el cachet nuevo que no lo el pin nuevo tío que no lo hemos puesto vale bueno vamos a darle de nuevo vamos a darle de nuevo porque tenemos el pin que quiero estrenarlo no me ha dado ni cuenta no me dan en cuenta tío no me dan cuenta de lo del fin no puede ser no puede ser que no haya utilizado el pin con lo que me gustan a mí los ping vamos los emotes me encantan los emotes aquí está me encantan tíos vamos yo juega serio ahora vale seguramente ahora que juegue serio los personajes compañeros son los más flores del mundo mundial y parte del extranjero vale me he comido por la cara el ataque no me esperaba ese ataque por ahí perdido pero bueno el rival está haciendo una cosita rara y de repente se ha encontrado porque me ha reventado y por la cara bueno pues yo la devuelvo aquí compañero no pasa nada te lo devuelvo yo te la devuelvo tranquilo lo devuelvo y a ti también no te preocupes no te preocupes compi no te preocupes que de devoluciones va la cosa no devoluciones va la cosa te miro 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 te golpeo te miro te golpeo de nuevo no hacemos los tres cogemos la gema y ganamos la partida nosotros solo los random son buenos los ramos de esta partida han sido bueno la verdad no vamos a echarle la culpa he hecho el trabajo sucio aquí me echo aquí la skill master number one 100% real no fake estrenamos el emote por todo lo alto y bueno impresionante impresionante jugador estelar de la partida como no aquí tenemos también para desbloquear otra cosita más no todos los equipos rivales me estoy encontrando que llevan uno pero depende de que tus compañeros jueguen en condiciones de compañeros son muy troll no puedes ganar la partida porque tampoco tiene un daño exageradamente alto vale un personaje muy molesto pero no puede ganar la parte de tu solo con call por ejemplo la burrada que hemos hecho antes tiene cabida porque tú puedes ser independiente es genial y reventarlo pero con 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 este brawler depende un poquito de los compis vale depende un poquito de que los compis pues los compis no sean tan traviesillos vale veis que con este es prácticamente el daño no llega a ser tan bestia aquí por ejemplo no lo vamos a reventar aquí también vamos a reventar lo que va de listo que va de guay me quiere quitar aquí las cosas que me quiere quitar esto la cobertura que lo van a reventar y llama aquí se la devolvemos ha matado con la bomba vale con la última digamos no te preocupes socorro 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 como con 8 gemas el rival no es nada malo vale los rivales no son nada malo estamos marcando un poquito la diferencia con el personaje pero tampoco tampoco estamos siendo tan determinantes como con colante vale colante ha sido realmente loco eso ha sido locura ahora me he hecho toda la partida ha pillado la gema he matado a los tres he recargado la habilidad final he vuelto a matarlo eso ha sido exageradamente loco y vamos con el mega vamos a abrir un vídeo con un pack opening vale bastante un chulo porque vamos a llegar a las 5.000 gemas para los 5.000 trofeos y vamos a abrir otra mega box poquita broma es mucho mucho cofre tocho aquí mucho cofre tocho 200 coins nueve de car solamente nueve que me están timando aquí 22 de yaqui o me están timando aquí o me va a tocar ahora algo hiper mega épico yo creo que me va a tocar algo hiper mega épico vale 46 de barley creo que me va a tocar algo muy gordo rico 55 creo que me va a tocar algo súper bestia además no son no solamente bueno pero me va a tocar algo súper bestia número creo que es algo súper mega bestia no sé por qué venga ya hombre venga ya los últimos 200 toquen tío pero qué dices qué dices tío me creía que me iba a tocar un mítico tío estaba aquí en la tienda es que no sé por qué me estaba dando digo voy a abrir los mega box vamos a meter el pase me va a tocar un mítico no puede ser que aquí en el brawl pass no me haya tocado nada y aquí abajo en ocho cajas normales entre ellas una mega nada más vale el resto de las cajas normales me hayan tocado míticos vale me han tocado de estos me han tocado varios abajo así que nada super vídeo merece la pena comprar el pase sí pero tampoco es necesario vale resumiendo se merece la pena comprar el pase si es necesario para ser un pro player sí prometiéndole mucho dinero vale el pase no hace falta para ser un pro player porque un pro player tiene que meter miles de dólares para ser pro player así que yo creo que el vídeo está bastante guay y si tenía alguna sugerencia ponérmelo en los comentarios nos vemos en el siguiente vídeo